Amigos de Carahota Digital, nos encontramos con los ciudadanos que sufren, padecen, igual que todos los que vivimos en el estado Táchira, este drama, esta calamidad para poder surtir combustible. Vamos a conversar con esta señora. Señora, cuénteme, ¿desde cuándo está aquí? Señora, yo estoy aquí desde el domingo en la mañana. El domingo en la mañana me enteré que ahora la lista era por A, B, C, D. Bueno, yo quedé en la S07, marcada el domingo a las 10 de la mañana aproximadamente. Le dije, no, váyase tranquila, venga a las 4 de la tarde que vamos a hacer una auditoría. A las 4 de la tarde yo vine y en efecto me volvieron a checar mi placa, me volvieron a marcar, a ver el número remarcada. Ay, ¿qué vuelvo a hacer? No, véngase mañana a las 8 de la mañana que vamos a hacer otra auditoría. Me vine el lunes a las 8 de la mañana y en efecto sí, la persona que tenía la lista muy correcta llegó con una lista muy, pero muy organizada, muy limpia, muy corta y me volvieron a chequear. Me quedé hasta las 10 de la mañana. Le dije, ay, ¿ahora qué hacemos? No, señora, tranquila, váyase tranquila y véngase otra vez en la tarde. En la tarde volví, me vine. ¿Cómo se siente burlada, pisoteada? Burlada, esto, pisoteada, porque yo trabajo en un banco, tengo un bebé, soy madre soltera. La última vez que llegué a Sueño, duré 5 días y 4 noches durmiendo en una estación de servicio. Empecé aquí y aquí no fue posible. Me tuve que ir para el castillo y en el castillo tuve que orinar ahí en el piso. Los vecinos me tuvieron que dar agua, me tuvieron que dar comida, porque definitivamente si me quedaba aquí no iba a echar. Entonces, como vi que eran por unas listas que aparentemente se respetaban, pues yo seguí aquí. De repente me comunico con la persona que estaba haciendo la lista el día que llegó la gandor. Me dice, tranquila, relajada, señora Marta, que cuando vayamos a pasar, nosotros le llamamos y yo me quedé confiada. De repente mi cuñada que vive por acá me dice, Marta, aquí hay un coño armado con las listas, que la gente se está cayendo a golpe. Y entonces yo me vine para acá en la tarde a ver qué era lo que había pasado. Me entero que ya mi lista no existía. Me volvieron a notar en otra lista, quedé de 475. Ayer cuando vine a traer a mi menor hijo, que yo vivo acá y trabajo en la zona industrial, me doy cuenta que hay otro rollo armado y que me tenía que quedar. De 475 pasé a 480 y pasé toda la tarde con una de las muchachas que estaba organizando la lista. Ahora ustedes a la señora Marta, esta situación la padecen o la padecemos todos los ciudadanos que vivimos en esta entidad, quienes estamos agotados, cansados, quienes hemos tenido que abandonar a nuestras familias para ahora vivir y trasladar nuestros hogares a una escuela. Para Carauta Digital, desde el estado de Tachir en Venezuela, Yamile Jiménez. Carauta Digital, directo al grano.